Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, la Fórmula 1 ya tiene una sede oficial para las pruebas de pretemporada del año siguiente, o sea, 2025. Y bueno, luego de tantarse diversas alternativas, la máxima categoría del automovilismo internacional, o sea, la Fórmula 1, comunicó a los mismísimos conjuntos cuál es el trazado elegido. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la nueva temporada 2025 de Fórmula 1 va a comenzar en Australia, algo que no sucedía desde la temporada 2020 cuando se canceló por la pandemia. Y que tuvo que comenzar en ese año en Austria. Y bueno, algo que pedía a los fanáticos más veteranos porque el circuito Melbourne posee un aroma especial como primera competencia del año. Y bueno, esto dejaba en el aire qué podía suceder precisamente antes de aquel 16 de marzo en el que el curso siguiente de la Fórmula 1 del Pistole hace partida. Y bueno, y es que gran parte de la justificación de viajar al Golfo Pérsico para las pruebas de pretemporada se cimentaba en que la temporada empezara en el mismo lugar. Pero ocurriendo esto en Oceanía Bahrain quedaba en el aire como la sede oficial. Y bueno, sobre la mesa estuvo el regreso del circuito de Barcelona hacia el circuito de Cataluña donde la atracción de datos es más sencilla para los mismísimos conjuntos. El tipo de curvas es representativo para un buen número de trazados y la logística más amable con las plantas de producción de los mismísimos conjuntos a una instancia prudencial tanto de Italia como de Reino Unido. Y bueno, pero al final no. Barcelona finalmente no entró en la ecuación ni la Fórmula 1 junto con la FIA. Ya encontraron una sede oficial para las pruebas de pretemporada el año siguiente que va a volver a ser en el circuito de Bahrain. Y bueno, serán tres jornadas entre los días 26, 27 y 28 de febrero dejando dos semanas de margen posterior para regresar a las factorías antes de viajar hasta Melbourne. Y bueno, en su comunicado la Fórmula 1 destaca las bondades del circuito de Bahrain con combinación de curvas de alta y baja velocidad así como unas condiciones meteorológicas constantes. Y bueno, será la primera vez que Bahrain acoge la Fórmula 1 de la pretemporada tanto en solitario como combinado con otros trazados desde que apareció en el calendario la temporada 1004. Y bueno, con esto me despido. Adiós. Como y fuera. Chao.